¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un unboxing de unos Pops que me he pedido ¿Pero dónde están los Pops? ¡Los tengo allí guardados! ¡Vámonos por ellos! Vamos a abrir los Pops y vamos a empezar... ¿Por cuál vamos a empezar? Creo que vamos a empezar por este a la izquierda, mirad, mirad que popazo... Por cierto, eso me lo he pedido en Nexus 0, si alguien los quiere comprar, creo que uno ya no está disponible, pero otro sí Y mirad que chulo el Pop Oh, damn, Corrupted Venom Vamos a abrirlo y voy a explicar, bueno, pues este hombre es Venom con la espiral en la cabeza Que para quien no lo sepa, hay una review de Matanza Absoluta en el canal Y ahí salen, bueno, venenos con una espiral en la cabeza Y digo, ostras, qué guapo, y sé que no es Matanza, pero es lo más parecido a Matanza por la espiral en la cabeza Y mirad aquí, ya lo he desinfectado todo porque... Bueno, por el tema de lo de siempre, no hace falta explicarlo Y aquí lo tenemos Esto fuera Y estoy viendo por ahora la caja bien Las esquinas son un poco desdobladas, pero no sé por qué será No sé por qué será Pero bien, está bien la caja presentable Y mirad que guay, Corrupted Venom Special Edition Ahora no me sé el exclusivo que es Sin ser Special Edition Pero es que tampoco lo he visto Nunca este Pop con la pegatina normal Tiene base Y vamos a verlo Es de la tanda de... De la última tanda de veneno que salió Antes de la que ha salido nuevo Que me acabo de explicar Lo sacamos, no tiene fondo Y mirad... Oh, qué guapo, chaval Qué guapada de Pop ¡Wow! Está muy chulo, eh Vale, no se sujeta Porque tienen los pies levantados Pero mirad Tiene tonos azules Me estoy fijando Está... Tiene más detalles de lo que parece, eh Mira que ya es un polín antiguo Esperad, voy a dejarlo aquí Voy a sacar la base Y vamos a ver cómo queda de pie Mirad, qué guapo, chaval Mira qué chulo Está en pose de que está avanzando para atacar Esperad, que está esto aquí Y está muy chulo La espiral La lengua para afuera Y ahí el... La araña Que no es una araña Es un dragón Para quien esté leyendo veneno Y... A ver si para enfocarme Ahí está, perfecto Está bastante guay Me está enfocando a mí Mira, 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 mira Muy chulo, eh Me gusta bastante Y... Y está muy guay Es el primero que tengo de veneno, en realidad El primero que tengo de veneno, gente ¿Cómo... ¿Cómo es esto posible? Pues la verdad que no lo sé Hace un montón de tiempo Que no abro un funko Puedo decir un mes o más Uy, estoy viendo aquí Que aquí dice que la caja Que la caja la tires Al contenedor La caja de los pobres Si no, tira la caja de los pobres Por favor Eh... Bueno, eso Que ya llevo Mucho tiempo sin abrir un funko Y... Y la verdad que me llegan estos Es una hermosura, la verdad Una... Hermosura, sí Un funko el siguiente Que salió relativamente hace poco Y es mi primer exclusivo De la... Easy, sí, sí Doctor Doom Guapísimo No tengo más que decir Vamos a ir abriéndolo Y este es el Doctor Doom Con la bata blanca Exclusivo De la Easy, sí, sí Creo que ya no está disponible En el subtero Creo Creo A lo mejor justamente Cuando digo esto está Pero bueno Eh... Salió Eh... Hace ya tiempo Y no me lo pillé Y digo Estará gastado Pero no está gastado Y de los que han salido De la Easy, sí Eh... Es de los mejores Eh... No... Han salido ¿Cuánto ha salido? El de Gambito Ah, bueno Y el de Thanos El de Thanos también está bocino Bueno La caja Perfecta Yo lo primero que miro Es mirar Lo primero que hago Es mirar la caja Y estoy viendo que perfecta Muy bien Bueno, os lo dejo aquí Mientras tiro esto Mirad Qué hermosura de pop Muy chulo Pegatina De Spring Convention Obviamente no pone Que es de la Emerald City Comic Con Porque no lo he comprado allí Si lo hubiese comprado allí Sí que pondría Que aquí En vez de Emerald City Pondría Eh... Eh... No En vez de Spring Convention Pondría Emerald City Y saldría aquí una torre Que hay de esto Pero bueno La etiqueta ahí está Muy guay La etiqueta Ya tengo Tres pops De cuatro Pops De convención El de Ga Mora El de Stanley Y el de Y cuál Ah y el de Vegetta O Vegetta No sé cómo se dice En realidad Y bueno Ahora ya tengo Este también Vamos a abrirlo Cautelosamente Por abajo Aquí pone Fantastic Four Doctor Doom Pop C1 Tiene el fondo De los cuatro fantásticos Este ya es mi segundo Pop de los cuatro Fantásticos Y Eh... Los dos son exclusivos A ver Espérate Que estoy Abriendo la caja Mientras la saco Vale Perfecto La caja Por ahí se va Vamos a traerse aquí Compañero Y eh... Aquí está El popesito Guau Que color Blanco Ostras Que chulo Guau Chaval Está increíble O sea Desde aquí Si estuviese aquí Donde yo Parece blanco Es un blanco Esto Merengue Es un blanco merengue Muy chulo Muy chulo Chavales Mirad que chulo Está muy 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 Guapo El normal Tiene los colores Verdes Y este Bueno pues es el blanco Y es que mirad Mirad por detrás Es que me gusta más por detrás No en serio Tiene aquí El bulto este Que Quieras que no Es un detalle ahí Está muy guay Tío Guau Que guapos Muy chulos Tío Mirad que Que popazo Chaval Tengo aquí La pegatina La La pegatina Yo llamo pegatina Aquí la tarjetita De Nexus Zero Y bueno pues Estos son los Los pops De mi cumpleaños Son solo dos Pero bueno Algo es Y hasta aquí el vídeo Reviewers Espero que os haya gustado Este unboxing De Funko Pops Que Esto lo estáis viendo Un viernes Si no me equivoco Porque Justamente he grabado El vídeo Del tema De que va a pasar Con los Funko Pops Y me han llegado estos O sea que Lo estoy grabando El mismo día Y por los días diferentes Obviamente Así que espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Si queréis estos pops Puedes echarle un vistazo A Nexus Zero Que están muy bien Como pops exclusivos Y nos vemos En el próximo vídeo Y recordad No hagáis nada estúpido Mientras yo no esté Aunque la estupidez Me la lleve conmigo No hagáis nada estúpido No hagáis nada estúpido